Muy bien, ya estamos de vuelta en el piso aquí en Lo Que Pasa, en Sonda TV, les habíamos anticipado, tenemos visitas, si ustedes lo ven, está acá con nosotros el doctor Eduardo Cáceres. ¿Cómo está, Eduardo? Buen día, Mar. Un gran saludo para todos los que nos están mirando ahora. Bueno, Eduardo, lo tenemos acá, Eduardo, para conversar un poquito porque se vienen tiempos de mucha campaña política, va a haber mucho trabajo político de cara a las elecciones del 2023, pero no vamos a hablar tanto de política con Eduardo, sino de otro rol que está dispuesto a emprender de aquí en adelante. Saben ustedes que Eduardo hace un tiempo había sido denunciado en la justicia de San Juan por lesiones leves, este caso que se conoció denunciado por Jimena Martinazo. Finalmente, después, con el transcurso del tiempo, ha sido sobreseído sobre este tema, Eduardo, y ahora está dispuesto a empezar un trabajo en el que se ha empeñado, al que usted considera muy importante, relacionado con todo esto que pasó y que usted considera una injusticia, ¿no? Así es, Omar. Creo que hoy por hoy cualquier varón puede confirmar que vive en libertad condicional. Creo que hemos pasado de un extremo de hace unos años, no tantos años atrás, en donde iba una mujer que sufría violencia, una mujer que iba con testigos y podía acreditar que estaba sufriendo violencia, y citaban a quien la violentaba y ni siquiera tenía que declarar, con la abstención de declarar se volvió a su casa a seguir haciendo violencia. Y hemos pasado a otro extremo. Hemos pasado a un extremo en donde se invirtió la carga de la prueba, y cualquier mujer que acusa a un varón por delitos de violencia de género, viene automáticamente a la condena. Y cuando viene automáticamente a la condena, vienen los escraches, pero también vienen los suicidios por falsas denuncias, vienen las condenas en redes sociales, vienen las condenas en la pérdida automática de ver a sus hijos, a los papás denunciados, cuando son por falsas denuncias. Y hoy por hoy las falsas denuncias están creciendo muchísimo en la Argentina porque, en realidad, que se ha puesto un arma muy peligrosa arriba de la mesa a disposición de cualquier persona. Estamos muy de acuerdo cuando esa arma la utiliza quien verdaderamente está sufriendo violencia, pero la verdad que también se la estamos dando a una persona que puede tener intenciones de herir a un varón por algún tipo, algún disparador de alguna cuestión que surja de la relación personal, llámese de novio, casado, etcétera, etcétera, y usa esa arma y esa arma se transforma en una falsa denuncia y arruinan vidas, rompen vidas. Automáticamente, si está casado, pierde de ver a sus hijos, automáticamente, si llega la denuncia al ámbito laboral, lo despiden del trabajo. Automáticamente, muchas veces, se terminan quitando la vida, como decía recién. Y cuando hablo de que se quitan la vida en este tema, me gustaría tocarlo, Omar, porque en San Juan estamos viendo que se están quitando la vida a muchos jóvenes, mucho más de la cuenta, lamentablemente. Y hay una estadística que no sé si sabrán lo que nos están viendo, pero el 82% son varones los que se quitan la vida. Esa es una cifra que se repite en muchísimos países del mundo y hay que tomar alertas, porque muchas veces no se deja una carta con el fundamento de por qué se quita la vida. Y para mí, en lo personal, y viendo todo esto que se ha generado, este movimiento en contra de las falsas denuncias, pueden llegar a tener relación con las relaciones interpersonales. Porque en las relaciones interpersonales, cuando no están enmarcadas dentro del sentido común, dentro de la distinción de lo que es tóxico a lo que no es tóxico, vos fijate, Omar, que hoy entras a las redes sociales y las relaciones tóxicas se han romantizado. Es decir, uno ve como que se celebra tener una relación tóxica y quizás eso sea el nicho de toda violencia. Una violencia física del hombre a la mujer, que se da en mayoría, no quiero decir que las mujeres tampoco no agreden físicamente a los varones, y también una violencia psicológica de la mujer hacia el varón. La falsa denuncia, por ejemplo, está tipificado como que es una violencia que se ejerce. Con lo cual, creo que hay mucho trabajo para hacer, mucho joven para que escuche. Nosotros vamos a empezar con capacitaciones, con talleres, de tratar de llegar a la mayor cantidad de jóvenes sanjuaninos para que le podamos explicar, a partir de la psicología, de la psicopedagogía, cómo enfrentar las relaciones, cómo abordar una relación cuando es tóxica, cómo entender que toda relación puede tener atributos positivos, es decir, proyectar un proyecto de vida, valga la redundancia, entender que cuando se pone de violencia hay posibilidad de tener un desenlace sano y que son herramientas muy importantes que los jóvenes deberían tener. Nuestro proyecto que enmarcamos, cuando a mí me sucedió lo que me sucedió, yo presenté el proyecto de Ley Alejo, que tiende justamente a darle a los jóvenes desde temprana edad, desde la primaria, herramientas para poder relacionarse mejor, para fomentar las relaciones saludables, para fomentar los vínculos sanos y para que entiendan la importancia de crecer, vivir, convivir en vínculos sanos, en la pareja como en la amistad. Totalmente, ¿no? Bueno, esto a partir de lo que le sucedió, Eduardo, bueno, de la justicia ha determinado que se trataba de una falsa denuncia, de que no hubo agresión, fue denunciado por lesiones leves, la justicia ha comprobado que no fue así, lo ha vivido en carne propia, le ha costado incluso seguramente condicionamientos hasta políticamente, Eduardo, ¿no? Porque ha tenido que dejar, dar un paso al costado también en este aspecto. Sí, así es. En su labor como abogado y todo lo demás. Sí, la verdad que al varón cuando es acusado de estos delitos nadie le cree. Yo lo pasé en carne propia, nadie te cree. Yo me pedí licencia como diputado, me saqué los fueros. Cuando me enteré de la denuncia, por los diarios, fui a la comisaría, me saqué la remera porque decían que yo tenía lesiones. Me puse a trabajar automáticamente en el proyecto Lealejo, creamos el primer observatorio de falsas denuncias de habla hispana junto con destacados abogados del país y de España para empezar a ayudar. Y no obstante eso, yo no podía abordar mi problema, me costaba abordarlo porque da la sensación que no te creen por ser varón. Entonces, uno dice, ¿dónde está la igualdad? ¿Cómo puede ser que el varón esté en tanta desventaja ante una acusación? Cuando los fiscales y los jueces deberían saber que hay un principio de legalidad, hay un principio de inocencia, pero sobre todo hay un principio de permitir que el hombre se defienda. A mí lo que me pasó, y que es repetida a veces en esta clase de delitos, es que no te escuchan y cuando presentas las pruebas te las niegan. A mí me procesan en cuatro días, y hago referencia de mi caso y en esto hago referencia de todos los casos que son similares en el país. Te procesan a los cuatro días sin leer las pruebas. Y después la Cámara de Apelaciones te confirma un procesamiento sin leer las pruebas, pero le dice al juez, bueno, permítale que se defienda. Pero ya con un año y medio de confirmación de procesamiento, y cuando el juez empieza a investigar, cuestión que tendría que haber hecho desde el minuto cero, ahí sale a la luz la verdad. Y en este caso la justicia llega tarde, porque de esta manera hay trabajos menos, hay familias rotas, hay gente que se suicida, el entorno del falsamente denunciado. Y la condena social, Eduardo. Y la condena social, esto es lo que tenemos que tratar de evitar, porque esto no es ir en contra de nadie, esto es, ¿qué hacemos con? ¿Qué hacemos con el varón inocente ante las leyes actuales de género? Porque las leyes actuales de género no incluyen al varón inocente. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Qué hacemos con el varón inocente ante este escenario? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay que hacerle entender a los fiscales y a los jueces que la voz cantante es el sentido común. La voz cantante es que toda la gente entiende de que hay personas buenas y personas malas. Tenemos que dejar de ponerle pantalón y pollera a los problemas que son comunes a las personas. Hay violencia de ambos lados, lógicamente, se entiende que la inmensa mayoría. Ahora, no podemos aspirar a vivir en una sociedad donde podamos eficazmente proteger a la mujer que sufre violencia, pero sin quitarle derechos a otra persona, llámese varón. Porque te digo eficazmente, porque hoy por hoy, si vos ves los resultados de las actuales políticas de género, no han conseguido buenos triunfos. No tienen triunfos en sus vidrieras para mostrar. Los femicidios siguen creciendo. Cada vez se achica la brecha horaria en donde se mata una mujer por violencia en la Argentina. Y no vemos que el Estado tome las cartas en el asunto, porque para poder tener una solución efectiva para combatir la violencia, tenemos que tener buenos diagnósticos. Jamás vamos a tener diagnóstico si entendemos que una persona, por ser de tal sexo, no miente, no inventa, no asesina. Entonces, si no tenemos una base sólida de en qué terreno tenemos que trabajar, jamás vamos a encontrar las soluciones. En lo particular, creo que, como decía Sarmiento, no hay problema que no se combata y que no se resuelva con la educación. Necesitamos educación emocional. En los jóvenes necesitamos educación emocional. Que los chicos desde temprana edad entiendan cómo relacionarse y los atributos positivos de cómo puede beneficiar a una persona y a una familia de que dos personas entiendan cuáles son los carriles normales para llevar una relación sana. ¿Cómo avanzan con el tema del observatorio y todo esto que está generando usted a nivel nacional? No, porque lo está generando a nivel nacional, es verdad. Sí, gracias a Dios podemos empezar a visibilizar en las últimas dos semanas. Lógicamente que la falsa denuncia que se descubrió en mi persona pudo también atraer una consecuencia positiva, de darle mayor visibilidad. Hoy, en los últimos 15 días, en Clarín, en La Nación, en Infobae, muchos medios nacionales y fuera del país han podido empezar a hablar de falsas denuncias. El observatorio de falsas denuncias es www.observatoriodefalsasdenuncias.org, donde cada persona que cree que está siendo víctima de una falsa denuncia puede subir su causa, inscribirla, sacarle fotos a las pruebas del expediente. Y bueno, hay un equipo que está integrado por los abogados de mayor prestigio como Mariano Cunho-Olivarona, Francisco Neto, Patricia Anzuategui de la Argentina y también Giovanna Carril de España. Mucha gente de habla hispana que está dedicada hoy a poner un granito de arena como estoy yo, en poner un granito de arena, en empujar a una igualdad. Necesitamos una igualdad real, pero sobre todo enseñar a los jóvenes, a los jóvenes que hay herramientas y que los grandes se las tenemos que brindar a través de la educación, a través de la ciencia psicológica, de la psicopedagogía, a que puedan entender esto del fomento de las relaciones saludables y cómo influye en todos los demás terrenos de la vida. ¿Si tuviera que recomendar algo, aconsejar algo, Eduardo, en este marco? Bueno, lo principal, no entender que una relación tóxica es una relación que debemos asimilarla como una relación normal. En una relación tóxica hay una persona que asiente algo en que no está de acuerdo y eso le va haciendo perder la identidad. Cuando uno pierde la identidad se vuelve vulnerable para cualquier viento que pueda correr y muchas veces los jóvenes no están fuertes para un viento fuerte. Entonces ahí es donde hay que trabajar, en la identidad de los jóvenes, que se sepan respetar, que sepan dialogar, que sepan abordar un problema común en los jóvenes a través del diálogo y de las buenas prácticas. Tiene muchísimo la ciencia para brindar, pero se nos la ha escondido. Ni vos, ni yo, ni nadie, Fede, Gastón, todos los que estamos acá, nadie aprendió en la primaria, en ningún lugar, cómo relacionarnos. Y hoy es el nicho de la violencia, pero también un recipiente que está pagado para sacar la fuerza para emprender cualquier proyecto de vida. Y es ahí donde tenemos que atacar desde el Estado con herramientas. Esa cruzada, estoy dispuesto a trabajar, ya he empezado a contactarme en San Juan, empezar que sea el origen de esta nueva igualdad, el origen de la gente sana, de las relaciones sanas y de que se acaben las falsas denuncias y de que se acabe principalmente la violencia que sufre la mujer y cualquier persona, para que, bueno, podamos vivir en una sociedad con más apego al sentido común y con más apego a poder ejecutar un proyecto de vida en armonía con la sociedad. Claro. Sí, todos los extremos son malos, no hay que buscar el equilibrio, que sea lo justo, como usted dice, porque todos tenemos derecho, tanto el hombre como la mujer, hay que buscar ese equilibrio, porque si nos vamos a los extremos, no le sirve a nadie. Así es, Omar. Hoy se está generando un movimiento de esta nueva igualdad, se está generando un movimiento en contra de las falsas denuncias. El lunes tuve la oportunidad de estar en el programa TN con Diego Seymann, que es el periodista rubio alto de psicólogo, y la verdad que tuvimos una muy buena entrevista donde el periodista termina diciendo que son impresionantes la cantidad de familias que sufren por las falsas denuncias. Y son un antes y un después, porque el hecho de reconocerlas primero pone a desvelo esta falta de sentido común que tiene una parte del feminismo radicalizado, insisto, esa parte que excluye al varón, que pone muerte al macho en una pared, excluye el sentido de la vida, porque ni el hombre puede imaginarse una raza humana sin la mujer, ni viceversa, pero que inclusive hoy, tenemos que decirlo, son la voz cantante que entienden los fiscales y los jueces a la hora muchas veces de condenar a un varón sin pruebas, pensando en que se le van a poner con una marcha en frente de tribunales y pueden llegar a perder el cargo. Con lo cual, para nosotros es muy importante que se alce la voz desde la política, desde el periodismo, desde la gente común, desde las redes sociales, compartiendo, hablando de estas problemáticas, porque es la única manera de que los jueces y los fiscales, que es el objetivo final, entiendan que tienen que actuar con la ley. A pruebas, condena. Sin pruebas, inocencia. Y ya sea varón o ya sea mujer, principio de igualdad para todos, ley pareja para todos. Si nos vamos de eso, no tenemos familia, no tenemos república, no tenemos sociedad, no tenemos futuro, pero principalmente no tenemos una enseñanza derecha, directa a los jóvenes que son los encargados de poder desarrollar y seguir desarrollando las sociedades, ¿no? Y qué importante que la iniciativa surja de alguien como usted, doctor, porque, bueno, para el común de la gente, para el ciudadano común por ahí, como que se le hace muy lejano, como que no tiene las herramientas, como que no tiene las posibilidades. En este caso, alguien que conoce, porque además conoce de derecho y todo lo demás, que lo pueda poner en práctica, porque lo ha vivido en carne propia, ha tenido que resignar hasta, seguramente, aspiraciones políticas. ¿Qué va a hacer en ese sentido en el futuro? Bueno, por esta cuestión, lógicamente, que resigné la banca de diputados de la Nación del año pasado, pero, bueno, toco un punto que mencionaste recién. Y es cierto que decís que la sociedad siempre ve a la política muy lejos. Bueno, este es un tema que tiene que involucrar principalmente al que nos está viendo en este momento, porque hoy está al alcance de la mano. Cualquier persona me puede escribir por el Facebook, por Instagram, por cualquier lugar y empezarnos a trabajar, porque hoy lo que necesitamos es darle visibilidad al tema. Y para darle visibilidad necesitamos a cualquier persona que pueda disponer de 30 segundos todos los días para empujar un poquito y darle visibilidad en las redes sociales. Con eso ya hacemos patria, con eso nos estamos ahorrando de que un chico en el futuro inmediato vaya preso sin pruebas, porque la señora que nos está mirando y ve a sus hijos todos los días, principalmente a los hijos varones, no tiene miedo de que mañana le pase a su hijo, porque, mire, yo hace un año y medio que me pasó eso y estoy en un montón de grupos de WhatsApp de todo el país, de asociaciones que tienden a luchar por estos temas. Y ¿sabe qué? Me he cansado de ver la amargura, el sufrimiento que generan estas cuestiones. He visto a papá como se quita en la vida por la injusticia que le pasó al hijo, he visto a mamá con ACV que no vuelve más a la vida como era antes, y entonces, si no nos ponemos nosotros a trabajar por eso, ¿quién se va a poner a trabajar? El que no lo ve está permitido, o el que lo ve, el que lo ve posible, el que le pasó, le pasó a un cercano, tenemos el deber de salir hacia adelante a visibilizar estos temas que son tan importantes. ¿En política va a seguir trabajando, Eduardo? Bueno, esto no deja de ser una parte, todo lo que tenga que ver con mejorar la sociedad va a ser siempre parte de la política, y en eso siempre, digamos, quiera o no quiera la cosa, uno está metido en eso. Lógicamente que vamos a estar en estos temas y se lo aportaremos a la persona que sea necesaria, tanto en lo provincial como en lo nacional, para que sea materia de agenda, el año que viene que tenemos un año de cambio de gobierno. Eduardo, me gustaría que repita la dirección de contacto para todo aquel que quiera aportar algo, que quiera buscar ayuda, aportar a esta causa. Gracias, Omar. Quien se siente víctima de falsas denuncias tiene una dirección en internet, www.observatoriodefalsasdenuncia.org.org. Ahí, una vez que ingrese a ese sitio, le va a ir dando las instrucciones y es fácil completarla. Y si no, que me busquen por redes, Eduardo Cáceres, tanto en Facebook como en Instagram, para que nos sumemos, nos sumemos a dar visibilidad. Acá esto es transversal a toda política. Una falsa denuncia se la lleva un K, un pro, un radical, un peronista, uno de izquierda, uno de derecha. Lo que necesitamos saber es que nos puede tocar. Si uno ve la falsa denuncia del último año, te puedo decir que el próximo año en San Juan, a grandes rasgos, van a haber aproximadamente entre 2.000 y 2.200 chicos que van a tener un episodio de falsa denuncia. Muchos de ellos podrán demostrarlo si tienen suerte, si tienen tecnología, si tienen buenos abogados. Otros más no lo van a poder demostrar y muchos de ellos van a terminar en el penal de Chimbas. Esto es así porque se está viviendo así. Esto es alarmante, sí, por eso estoy acá. Porque es alarmante y es urgente y nos tenemos que dedicar. Y acá se está perdiendo la igualdad. Con lo cual tenemos que empezar a trabajar, visibilizar que es el único camino para que los jueces y los fiscales entiendan que la voz cantante somos nosotros. Nada más que nosotros tenemos que alzar la voz para que entiendan que somos mayoría. Eduardo, gracias por venir, por tener la valentía de hacerlo. No es fácil la situación en la que ha tenido que estar usted, en la que ha tenido que ponerse. Y gracias por habernos elegido también porque eligió nuestro medio para poder explicar y además ofrecer esta posibilidad que está propiciando usted a través de este observatorio y todo esto de abordar el tema. Muchas gracias, Omar. La verdad que acá se trató el tema desde un primer momento con bastante imparcialidad y eso es destacable en estos temas de que son tan sensibles. Se trató con mucho respeto y esperar el resultado de la justicia. Con lo cual estoy acá por eso. Estoy acá porque respeto a la gente que trabaja acá, especialmente a Federica Mariconda. y eso es bueno saberlo porque uno, ante estas situaciones, uno lo único que hace es hablar de igualdad, de la igualdad que falta. Entonces, en ese trabajo que falta por hacer, son muchas familias que se pueden evitar que estén rotas en lo futuro. Ahí vamos a estar trabajando. Están las puertas abiertas, Eduardo. Ojalá que se siga avanzando y que continuemos avanzando como sociedad, que es en definitiva lo que necesitamos. A través de estas cosas, pero en definitiva, en lo global, hace que progresemos también como sociedad. Sí, Omar. Así es. Estamos dispuestos a dar esa pelea. Así que les pido a que todos los que crean que pueden dar un valor agregado y empujar un poquito, aportar un granito de arena, que me busquen en las redes sociales, que vamos a hacer mucha más fuerza para que San Juan pueda vivir sin estos problemas. Gracias, doctor. Gracias. Eduardo Cáceres, aquí en el piso de Sonda TV, después de la pausa.